El día de hoy se mantiene muy parecido, 77% de ocupación en todo el estado, Acapulco 76.5 y ahí nos vamos, Diamante 72.5, La Dorada 84.7 el día de hoy, La Náutica 41.6, Ixtapa, Siguatanejo 83, Ixtapa 81.5, Siguatanejo 67.7 Y Taxco 44.7, 50% en Taxco para ser hoy jueves en todo el estado, 76.9%. Si sumamos, nosotros llevamos un seguimiento de la afluencia turística, esta es la ocupación, Pero la afluencia turística en los primeros 17 días de vacaciones, contando oferta hotelera de todo el estado, Contando oferta condominal, oferta de tiempo compartido, Y la gente que ha visitado Costa Chica, Costa Grande, Zona Centro, Zona Norte, Hoy podemos anunciarles a ustedes que han llegado más de 500 mil turistas a Guerrero En los primeros 17 días de esta temporada vacacional. Va muy bien, si la tendencia se mantiene, continúa de esta manera, Vamos a estar mejor que el año pasado, vamos a rebasar el millón de turistas en la temporada, Porque faltan prácticamente 24 días todavía, faltan 3 semanas de vacaciones todavía, Y llevamos ya, repito, más de 500 mil turistas que han visitado Guerrero en estas vacaciones. Es un número muy importante, y la gente está viniendo, sigue llegando a visitar Guerrero, A los destinos turísticos de Guerrero, y eso es muy importante. Anunciamos un nuevo vuelo que logró el gobernador Héctor Astudillo a Ciguatanejo. Es una gestión que encabezó el gobernador directamente, Se tuvieron reuniones con Volaris, tuvieron respaldo del gobierno del estado, Y esto es una muy buena noticia, anunciamos un nuevo vuelo, Con este vuelo tenemos 26 nuevos vuelos, en lo que va la administración del gobernador Héctor Astudillo, El vuelo de Tijuana hacia Ciguatanejo, con dos frecuencias de la semana, A partir del mes de octubre. También es una muy buena noticia, también anunciarles, también con Volaris, Esta también fue una negociación, logramos reactivar una vez más, El vuelo de Chicago hacia Ciguatanejo, un vuelo internacional. Chicago hacia Ciguatanejo inicia a partir del mes de noviembre, Está firmado, los dos vuelos están totalmente firmados, y totalmente confirmados. Este evento es un evento gestionado, también directamente, Por el gobernador Héctor Astudillo, gestionado ante el Consejo de Promoción Turística de México. Es un evento gestionado ante el CPTM, directamente con el director general Héctor Flores Santana, A quien le agradecemos su respaldo, su apoyo, y solidaridad para con Guerrero. Este es un espectáculo aéreo de acrobacia, de espectáculo, que es un evento muy importante, Un evento serio, profesional, que se ha hecho en diferentes lados, Que ha causado mucha expectativa, pero que no es aquellos aviones F-16, De la Fuerza Aérea de Estados Unidos, no. Este es un espectáculo aéreo, vienen alrededor de cuatro o cinco aviones, Que van a ser un espectáculo muy vistoso, muy positivo, dentro de la bahía, Pero que queremos dejar muy claro, que no es el evento, el air show, Que se hizo la primera vez en Acapulco.